10 pecados constitucionales de la reforma a la salud Columna de Andrés Espinoza Fenguer para Vanguardia Los honorables padres de la patria que aprobaron a pupitrazo limpio la reforma a la salud en la comisión séptima de la Cámara de Representantes parlamentarios que no son ni lo uno ni lo otro descendieron al inframundo del lentejismo político su legado será recordado con ignominia como una oscura mancha en el templo de la democracia colombiana el Congreso Nacional la célula legislativa abandonó sin pudor y por un almuerzo con mermelada las líneas rojas y azules de los partidos que hacían parte de la coalición de gobierno para seguir con la velación y la transformación de las EPS en gestoras de vida el giro directo de las aves a las EPS los recursos para las entidades territoriales y el régimen de transición disposiciones que garantizarían la estatización de la salud y el entierro silencioso de las EPS Hernando Herrera, connotado jurista que ha sido con juez de las altas cortas sostiene, con sobradas razones, que resulta imposible encontrar un proyecto de ley con tantos desvalidos constitucionales como la reforma a la salud son 10 los pecados capitales de orden constitucional que sustentan un juicioso examen de exequibilidad del proyecto gubernamental primero, equivocado trámite como ley ordinaria en la comisión séptima en lugar de hacerlo como ley estatutaria en la comisión primera dado que la salud es un derecho fundamental segundo, falta de consulta previa entre las comunidades que se puedan sentir afectadas tercero, calencia de análisis del impacto fiscal que se ha debido incluir en el proyecto de ley cuarto, indebida presentación de la ponencia frente a la introducción de otros proyectos de ley sobre el mismo asunto quinto, carencia de texto cierto a debatir sexto, violación de las reglas parlamentarias sobre mayorías séptimo, ausencia de lectura de las enmiendas al proyecto original ocho, aprobación indebida de las enmiendas nueve, interrupciones abruptas de los debates diez, yerros en la numeración y publicación oficial el proyecto de reforma de la salud gubernamental conlleva vicios insubsanables de inconstitucionalidad razón suficiente para que la corte constitucional declare su inexiquibilidad